¡Jayaya, Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Porque todos somos... ¡Yo! 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 Hermanos, hermanas, basta de humillaciones Ahora sí, todos somos más, más, más Lucharemos por nuestra patria Lucharemos por la libertad Mis bolivianistas Con Lucho y David Lucharemos por nuestra patria Lucharemos por la libertad Mis bolivianistas Con Lucho y David Lucharemos por la verdadera democracia Arriba en las banderas ¡Uh! 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 Leonardo Luzal al Fernando Por la dignidad de los pueblos Mis bolivianistas Hasta la pistoria Leonardo Luzal al Fernando Por la dignidad de los pueblos Mis bolivianistas Hasta la victoria ¡Hina, Hina, Hina! ¡Uh! ¡Más! 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 Ja, 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 como es más, que yo hasta y maras lucharemos, mi bolivianito, con mucho vida a mí. Nos intentaron exterminar, pero nunca podrán, porque somos millones y millones. Que vive el proceso de cambio, ja, 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 mis hermanos y hermanas. Todos votaremos por el mar, venceremos a los golpistas, mi bolivianito, con mucho vida a mí. Todos votaremos por el mar, venceremos a los alcistas, mi bolivianito, con mucho vida a mí. ¡Que viva mi cultura boliviana! ¡Ducey, ducey, ducey! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las banderas! ¡Muchas gracias, hermanas! ¡Buenos aplausos!